1 2 3 4 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 16 19 19 20 20 21 21 ¡Suscríbete! Baja más de centro de sabeda, para ver más el codo. Dale, dale. Gracias. Por la izquierda, por la garganta? Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Buena! ¡Ahí vas, ámbito! ¡Pero viva, por arriba! ¡Buenos Sara! ¡Buenos Sara! ¡Buenos Sara! Muchas gracias, salida. ¡Deja avanzar! ¡Buenos Sara! ¡Llevar rodillas! ¡Llevar rodillas! ¡Diste el pecho! ¡Diste el pecho que has levantado! ¡Mino! Me he metido curva pues, una chiquita La misma curva que me salté la otra vez ¿Lo hacemos de nuevo? Vamos a hacer una antena más Por la misma bajada Sí